Buenas gente, estamos en Yesin Impact, otro capítulo más Y nos hemos quedado, pues no me acuerdo, acabo de abrir el juego y no sé ni dónde estoy Estaba haciendo una misión con Benty, Diluc y Jin De las lágrimas de Storm Terror Habíamos recuperado la lira y tal Ah, vale, tenemos que ir al acantilado Alcantilado estrellado para la prueba del dragón Hay que curarle al Storm Terror Pues a eso vamos Lo que pasa es que estaba cerca, había subido la montaña Y luego me bajé aquí a por un cofre o a por algo que vi Y era pues a subir de nuevo, ¿no? GG Cecilia, eh, eso no lo tenía Me gustaría hacer recetas también Estas flores creo que no tengo muchas de ellas, eh Vale, es este acantilado, ¿no? Sí Creo que es de los sitios más altos, tal vez Hombre, el pico ese está mucho más alto, eso está claro Pero eso forma parte de Liyue Pero aquí en Mosdad Imagino que será el sitio más alto Sí, diría que es el sitio más alto sin duda, eh A lo mejor esa esquinilla de... Mierda Su puta madre, tío Me equivoco siempre de botón O sea, lo que quiero es apuntar con el arco Y pillo el sprint ¿Está cerca? Ufff Más vale que llegue, si no cagada, enorme Dime que llegas por lo que más quieras Creo que llega Creo que llega Venga Llega, llega Joder, qué cagada, tío Vale A ver Es el botón izquierdo, el de apuntar Lo que decía Que Eso de allí Yo creo que a lo mejor está un poco más alto, ¿no? O a la misma altura Esto tiene bastante distancia, eh A ver hasta dónde puede llegar la flecha Más potencia no puedo pillar A ver Llega bastante lejos Ha caído más o menos Creo que detrás del lago En el árbol ese de ahí Sí Este es el sitio más alto de Moldad Esas montañas No creo que pertenezcan No creo que pertenezcan a esto El pico ese sí está alto Eso de allí también Pero si acaso Este y ese de allí Bueno, vamos a hacer la misión ¿Dónde está? Ya estamos todos ¿Qué pasa, Diluc? ¿Tiramos a Venti por el barranco? Sí Yo tengo vertigo Ah, que hay que pegarse Bueno, pues sí Que pegarse se pega uno Y si no viene el dragón Un viajero y una canción Toca Menudo flipado el Venti, eh Madre mía Madre mía Qué pena no poder sacar captura, tío Ahí viene No, no puede ser Pues no he tardado mucho en llegar, eh No puedo hablar No puedo hablar No puedo hablar Eso es ¿Es una manera másumbre de mí? ¿Es una manera de ser malas que yo? Tendrán tu vista Creo que se la ha visto en este verano Es una manera más ¡Vamos! ¡Para ver! ¡Esto lo lo hará! ¡Nunca! Ahora, ¡puedes lo amarrar! ¿Valbatas? No, ninguna otra. ¡Se silencio! ¡Se liberara los enemigos! ¡No se pierda el enemigo! ¡Este es! ¿Tú eres el enemigo que viene a matar a alguien?! ¡Que no, que no! Habrá que pegarse, ¿no? Con el dragón y matar al otro o algo. A ver, a ver, hay algo aquí que no estoy entendiendo. Dice Barbato. O sea, Nemo, ese es el dios, pero... ¿Este es un dios? ¿El Benti? ¿Como había dicho antes de coña? No creo, ¿no? No me jodas que hay que arreglarla otra vez. No podemos dejar que el mago del abismo se salga con la suya. Amber, no pienso llevarla en el equipo, ¿eh? No hay que hacer eso. ¿Eh? Un poco antes, en el que se ha ido a la suya, se ha ido a la suya. Sí, te vi ¿Eh? ¿Eso fue? Estaba delante nuestra cuando hizo eso, creo Se ha enamorado Paimon Paimon se ha enamorado Venga va, estaré atento Pues tú te encargas, ¿no? Paimon nos han dejado solos ¿What? ¿Y esta tía? Ah, esta fue la que me Me secuestró la hermana, ¿no? Creo No, esa es la hermana ¿Qué cojones? Esta es la hermana ¿Alteza? O sea, la hermana es la mala Qué raro, ¿eh? Prólogo, acto 3, canción del dragón Subiendo el nivel de la estatua de los 7, vale Desbloqueando puntos de teletransporte Cofres en el mundo Misiones y dominios, vale Dominio de la forja Vale, 20 protogemas y uno de esos es para talentos, creo A ver si puedo pillarle un talento a... A Fit, no, va, este es, ¿no? Sí, es para este Y esto, nivel máximo, vale Esto se podría mejorar, yo creo, los talentos Ah, no, sí, los talentos se pueden mejorar Lo que manda es constelación Torbellino ascendente ¿Qué hace? Recarga de energía un 16% más rápido, vale Venga, pues lo pongo ¿Cómo vamos de nivel de personaje? Acabo de subir al 14 y me han dado un logro A ver si me dan protogemas 10, vale ¿Cómo vamos? No te creo que tenga para una tirada, ¿no? Sí, tengo para una tirada Vale, eh Espérate, aquí Que me ha llegado otra cosa Correo 100 protogemas Ostia Por el problema de Ketchin Ketchin, conductora del trueno Lanzaba su habilidad No recibía Esto es un bug, ¿no? Del juego Y están dando una compensación Yo, como eso no lo tengo, me la ayuda Y otras 100 Ostia, pues tengo para un par de tiradas, eh Compensación por el problema de Mona ¿Me dais algo más? No, no Pues, a ver, tengo para varias tiradas Pero a ver cuántas 360 A ver, vamos a comprar Aquí en la tienda Vamos a comprar Destino entrelazado Puedo comprar dos ¿Y qué me queda para el otro? Bueno, me quedan bastante todavía Pues vamos a tirar los dos deseos A ver si con un poco de suerte Toca Benty, Diluc O alguno de estos, ¿no? Estaría bien En esta no Esto es mierda Sombra férrea Que toque algo bueno Por favor No, mierda también No tengo suerte, eh Un garrote del debate ¿Cómo vamos de tiradas? A ver ¿Bárbara? ¿Por qué está aquí Bárbara? A ver A ver Contamos dos ahora Uno, dos, tres, cuatro Seis por página, ¿no? Dos páginas Tres páginas Cuatro páginas Cinco Seis Siete A ver Ocho Ocho páginas, ¿no? O sea Irían cuarenta y ocho Cincuenta con las dos tiradas Y con estas Cincuenta y tres Vale Al noventa me aseguran Uno de cinco estrellas Busca Diluc en el viñedo Vale Podríamos ir haciendo otra cosa También El gremio de aventureros Me interesa Ahora mismo A lo mejor más que esto Bueno, esto no me deja Ah, eso es lo de la bibliotecaria Y este es el de Diluc Acto tres Pero esto necesitaría subir, ¿eh? Luego para la siguiente, creo Prefiero ir haciendo otras cosillas Prefiero ir haciendo otras cosillas Por ejemplo Acércate a la línea del bosque Vamos a hacer este Está Está allí Está tomando por culo Ahora hago viaje rápido No voy a desaprovechar la ocasión de saltar aquí Y a ver si vemos algo Ahí creo que nunca llegué a subir, ¿eh? Ahí hay un guardián de las ruinas Eh, y aquí veo un bichejo de estos Vamos a por el bicho verde este Pues me ha rayado mucho eso de la hermana Veo un cofre Hostia, cuidado con el aguante, ¿eh? Hay que caer Ese está muerto, ¿no? No, no, se está despertando, ¿eh? Dale, dale ¿Qué opción me acaba de dar? Eso creo que le hará bastante Sí, le hace bastante daño Mucho nivel 22, chaval, pero Hostión que me ha dado, ¿eh? Muere ya Hostia, vámonos de aquí Está casi No le quito mucho así, ¿eh? Como no cargue Eh, esos trampas Son teledirigidos Muere ya Cáete Casi me cae encima, ¿eh? Vale, hemos visto un cofre por aquí Y el bichejo que estaba arriba Aquí está el cofre Ahí veo bichos que tienen que morir Van a morir desde aquí Uno fuera Otro fuera No he llegado No, un pelín más alto ¿Cuánto pase? Joder, ahora me he pasado de alto, creo A ver, vamos a acercarnos un poco más Eh Te he visto, bicho Una más y palma Palma Eh ¿Qué ha salido aquí? Ah, no ha salido nada Simplemente me ha dado ¿Qué es esto? Aquí hay bichos, eh A mí no me times ¿Qué cojones? ¿Quién es esta? ¿Qué haces aquí tan lejos? Vin Ah, vale No puedo hablar Mientras me pego A ver Tenemos cofre aquí Dame mis cosas Hola Listo Coño Me cuesta un huevo Subir las putas escaleras Muere ya Coño Bichejo pesado Vamos a mirar estas torres A ver qué son ¿Quieres subir, Tina? Joder Y encima es para el otro lado Hostia, casi me caigo Queda uno Y no queda ninguno Cofre Ahí abajo Vale ¿Y esto? ¿Habrá que encenderlo con Amber o algo? A ver Vamos a probar una cosa A fuego ahí Tenemos cofre ahí abajo Vale Tenemos cofre aquí Y cofre allí De hecho Aquí hay dos Dos protogemas más Para la colección A ver ¿Puedo hablar contigo ahora? ¿Tú también compartes mi interés por las tormentas? Esta es una monja, ¿no? Algo de eso ¿Quién eres? Es muy raro encontrar un viajero Que pase por un lugar tan remoto como este Pues Por eso he hablado contigo Devota seguidora del señor Barbados Vale No me cuentas nada Vale Vaya Esto lo necesitaba yo Para mejorar Luego a esta Poder ascenderla Bueno No sé si era esta o era otra Pero alguien Hola amigos De acuerdo Buenas tardes ¡Implácate la policía! ¡Ahina a la policía! ¡Ayana a la policía! ¡Ahana a la policía! Para abajo Que es lo que quería Se me ha dormido un pie ¿Quieres saltar, tío? Baja, coño Cofre Más cosillas ahí de gratis Y me lo llevo todo Hola, amigos Ya que estamos, os pego, ¿no? El oso ese me la lía muchas veces Aquí tenemos un Anemoculus de estos ¿Dónde exactamente? No estará arriba, ¿no? U abajo Qué vértigo, coño Hay uno por aquí cerca Justo donde estoy No lo veo, ¿eh? Hacia arriba no está Así que tiene que estar hacia abajo A ver Voy a colocarme mejor Está más para acá No lo veo, ¿eh? Es que no me quiero tirar Y que luego A ver Ahí está Sube, sube Punto de portar Tormentas ¿Cuántos habrá de estos? Tengo que tener ya unos cuantos Esto lo quiero también Altamente peligroso ¿En qué parte del mapa estoy? Arriba del todo Creo que esta zona no la he explorado yo nunca Aquí tiene que haber otro bicho Que venga ahí Oye, ¿y esta burbuja que tengo? ¿De qué? ¿De dónde ha salido la burbuja esta? ¿De dónde ha salido la burbuja esta? ¡Vámonos! 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 Está fuerte este, ¿eh? Joder La muerte ya, anda No le hago tanto daño porque creo que está mojado No debería haberle mojado Dame cosas, dame cosas Cofre Eh, ¿y ese bicho? ¿De dónde sales tú? ¿Este es un... Fatui de estos? No le voy a hacer mucho con esta, pero bueno Soy mucho más rápido que tú ¿Te mueres ya o qué? Cansina ¿Dónde estás? Sí, sí, tú ríe, tú ríe Hostia, hostia Voy a ir, manda un logro La otra está medio muerta ya, ¿eh? Es inmune, ya lo sé Hola, muere Polen de no sé qué Muere, bicho, muere No huyáis ahora Ahora tenéis que morir Por atacarme Que no sé ni de dónde habéis salido ¿Dónde vais vosotros? Crisis gorda Avento súbito ¿Y esto? He visto que sí que hay peso Que no es... No puedes llevar todo lo que quieras Pero bueno La capacidad de carga Es bastante grande Balvaya Hostia, te inflas a Balvaya Con una planta, ¿eh? Vamos a coger esta de aquí Creo que puedo tener Para otra tirada, ¿eh? Vale Cúrate, Bárbara Ahora que se cule la china Filch está curada Y este también Vale, vamos a ir a hacer la misión Pero primero Vamos a ver cuántos protogemas tengo Ah, tengo 48 Yo juraría que tenía más, ¿eh? Porque me faltaba poco Para otra tirada En fin Va a ser que no He hecho dos, pero... A ver, logro Progreso del logro 100% Ah, tengo todos aquí Me darán un bonus de protogemas Dame 5 ¿Qué es esto? Logro retador Recompensa, pues sí, sí Diseño de tarjeta de presentación Aunque solo salgas a buscar un diente de león Te encontrarás con obstáculos en el camino Vale, esto es de... ¿Para diseñar el perfil o qué? A ver Cambiar la tarjeta O sea, yo tengo esta verde Y puedo poner esta ¡Pues a mierda! Hubiera preferido que me dieran protogemas A ver, de mis amigos, ¿cuáles tienen? Creo que tienen la misma, ¿no? Creo que tienen la misma que yo Sí Se le habrán puesto ahí para probar Igual que yo, ya está Vale, vamos a ir a hacer la misión ¿Dónde hay que ir? A ver, mapa Hay que ir aquí Así que vamos a ir desde aquí Y a ver si tenemos algo Para darle a la estatua también Y subimos un poquillo el nivel Estatua, estatua Vale, está aquí A ver si te puedo hacer alguna ofrenda No sé yo, ¿eh? Sí, vale Tengo dos Ofrecer todo De momento no me da nada Pero... Eh, cofre Son débiles Mira Incluso con escudo Bueno, a esa no la estoy dando A ver, vamos a quitarnos a este Ya está Y este va a morir De prácticamente Un flechazo Dos flechazos Tres flechazos Experiencia de aventurero Estoy en rango 14 Me interesaría Me interesaría subir uno más, ¿eh? Y mucho Hay que ir hacia allá Ahí estoy viendo otro cofre Lo quiero No puedo dejarlo A ver, recarga la energía Anda Ya Ya está, ¿no? Coño Lo había dado antes Tenemos cofre Los cofres Es que prefiero pillarlos Según los veo Porque es que si no luego Me arrepiento La cuestión es ¿Dónde lo he visto? Aquí ¿Otra vez tú? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Vengo a pegarte ¿Te gusta? Me la subo A que me pegues Yo voy a saco Coño Pensé que había muerto Bárbara Dos protogemillas Y eso que me ha dado No sé qué es Vale, hay que ir Eh, tenemos un Anemoculus De estos por aquí arriba Ahí está, ¿no? Sí, ahí le veo ¿Cómo lo cojo? No lo sé Como no hay una corriente De ahí o algo Aquí la hay A ver, vamos a matar a estos Que me caigo Bárbara Vale, ¿dónde estaba el bichejo este? Está ahí arriba Hay que pillar a este Y se hacía así, ¿no? Debería darme una corriente de aire O algo, ¿no? Te tiene que darme una corriente de aire A mí no me jodas ¿Y si uso esto? Pues ya está Pero no recuerdo yo Que fuera con el ulti, ¿eh? Vale, acércate a la niña del bosque ¿Dónde coño está la niña del bosque? Está por aquí Abajo Coño, que me caigo Está por ahí abajo 58 metros Niña, ¿dónde estás? Yo no veo a nadie Yo no veo a ninguna niña aquí A ver Llega hasta el destino ¿Y dónde cojones está la niña? What? Llegué al destino Vale, ¿dónde coño está la niña? ¿Me están timando o qué? ¿Será esta? Marla ¿Eres tú la niña del bosque? ¿Puedo ayudarte en algo? Te ves muy cansada Siento que estoy a punto de quedarme dormida en cualquier momento Así que si tienes algo que decir, dímelo rápido Joder, que simpática ¿Por qué estás tan cansada? Es porque solo puedo encontrarme con mi amor en la noche Además, recientemente estoy leyendo La princesa Jabalí El final es un poco extraño Pero es genial Que la princesa Jabalí y el lobo cachorro Terminarán juntos ¿Has leído ese libro? Si no lo has hecho, léelo Y cuando lo termines Por favor, regresa el libro a la biblioteca What? Me ha dado el libro, ¿eh? Vale ¿Y si le digo que lo he leído? Te ves muy cansada, tal, tal Nada en especial Lo bueno es que hay un banco aquí Con tu permiso, tomaré una siesta Vale Que bien vives ahí, hija puta ¿Dónde coño está la niña? Esa no es, ¿no? Llegaste al destino, me dice ¿Estará arriba o algo? No sé Tiene que estar arriba Yo aquí no veo nada A ver, vamos a subir un poco No, de hecho Tiene que ser más para allá atrás O sea, no tiene que ser por allá arriba A ver, vamos a hacer algo aquí Recoger 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 Vamos a hacer mermelada Eh, tres Salchichas no De momento ahí no voy a hacer nada Que me deja un trozo de trigo Cuidado A ver Niña del bosque Yo no veo aquí a ninguna niña, tío Esto me está timando Llegaste a tu destino, dice Sí ¿Y la niña? ¿Cómo no sea esa? Esto me dice que está por aquí Niña del bosque ¿Dónde estás? Me había dicho Allí que he llegado a mi destino ¿Sabes? ¿O esto está mal Señalizado o algo? Eh Como para encontrar eso ¿Sabes? Paimon Que me han secuestrado Ah, sí Changjin Se ha enamorado de un jabalí O tiene hambre Más bien Hablen en voz baja Estoy cazando ¿Eres una cazadora? Pues hazme algo Venga Ya sé quién eres Y te tengo en el equipo Paimon Paimon, sí Paimon Se lo quiere comer Buen provecho Ah, somos amigos Guoba No sé ni quién es Ah, el oso ese Es verdad Que manda Sí, no hay Sí, venga Sí, venga Venga, venga ¿De qué lado estás? Carne cruda, tengo ya en el bolsillo, lo mismo se la entrego y ya está Lo mismo no necesito ni hacer la misión A ver, dale tres trozos de carne cruda Voy a ver si los tengo, diría que sí ¿Con qué facilidad se distrae? Sí, ni puto caso está ahí, pero tampoco engorda mucho Oye, podrías darme nuevas recetas o algo Que así me dan protogemas, con un logro Si me va a ir dando recetas, está muy bien Ahora que quieres, a ver Cocinera usando algo de desagrada se ha dejado ali, vale Dime, ¿qué tal? Si es así, ya tiene que hacerlas Desde la caja, se puede dar la luz Si no, si no, si no, si no, si no te gustan ¿ Hermanos, lo que has hecho o no? ¿Qué pasa? Javales Bueno Otro cazador Voy a formar a entender las cosas Bueno, iremos dejando por aquí el capítulo ahora ¿Con Draff? ¿Quién coño es Draff? ¿Y por qué me tengo que disculpar yo? ¿Qué vamos a hacer? Ande que por culo Déjanos acompañarte Venga Un puto Paimon, eh Además, de las voces de todos los que tienen La de Paimon es la que más me gusta Bueno, pues La pequeña chef se va de caza Lo dicho, gente Vamos a dejar La misión aquí, el capítulo aquí Y para el próximo, pues yo que sé Lo que haré, seguiré con esta, ¿no? Con esta misión de Xiangling A ver si Podemos subir al rango 15 Y ya ahí se desbloquean bastantes cosas, me parece No sé por qué le daba hacer foto, pero bueno Lo dicho Nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!